Muy buenas a todos, yo soy Lalo Gamer y hoy les traigo un nuevo video de como crear tu propio servidor de Ruse Experimental. Lo primero que hay que hacer es ir a la página que dejaré en la descripción del video, se llama rusteo.com Una vez ahí nos vamos a la sección que se llama descargas Y buscamos el que diga Ruse Experimental versión 12.52 descarga server Le damos clic en leer más Y después en descargar Estos servidores son solamente para sistemas de 64 bits Esperamos 5 segundos Y clic en saltar publicidad Y después descargar Yo no voy a descargar este archivo porque yo ya lo tengo Una vez haya descargado abrimos el archivo RAR Y descomprimimos lo que está aquí adentro en cualquier lado de la computadora Como por ejemplo el escritorio Les pediré una contraseña y esa contraseña es rusteo.com Esperamos unos segundos Una vez haya extraído la carpeta La abrimos Y abrimos este archivo Bueno, más bien Este es el que vamos a editar Botón derecho Ejecutar Y les voy a dejar una configuración que yo uso Porque a esta Le hace falta configurar Una vez hayan copiado lo que les deje en la descripción del video Vamos a cambiar el nombre del server El puerto Este lo pueden dejar así como está O cambiarlo por el que ustedes quieran Pero el puerto que pongan aquí es el mismo que van a abrir en su modem La subcarpeta que se va a crear dentro de la del server Pueden poner el nombre que ustedes quieran Yo lo puse así nomás porque sí Máximo de jugadores Pueden poner aquí también el que ustedes quieran El RCON El puerto Este puerto no lo cambien Déjenlo como está La contraseña del RCON Esta se utiliza para la herramienta Rusty Aquí no se le mueve nada Este es lo mismo La misma carpeta que se va a crear dentro del server Este es para El distanciado de sombra Y el instacraft Que está desactivado Pueden activarlo si quieren Una vez que hayan Configurado todo Hecho los cambios Lo guardamos Cerramos Y ejecutamos el servidor Se me olvidó decirles que también le hace falta el tamaño de mapa y la semilla Pero yo no lo pongo porque como ven se está generando solo Por eso no lo pongo Pero si quieren lo pueden poner Si les llega a aparecer esto Le dan permiso Y como ven aquí el servidor ha iniciado correctamente Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo Escribiendo Kit Enter Y se cierra Ahora vamos a buscar el Oxide Vamos a la página de Oxide Mod Entramos Vamos a Download Y descargamos este Descargar Para poder descargar las cosas de aquí necesitamos iniciar sesión con una cuenta que esté hecha en esta página o si tienen cuenta en Steam mucho mejor Ya que también puede iniciar con esa cuenta Y les va a dejar ya descargar los archivos Bueno una vez que se haya descargado Vamos a copiar esto que está aquí adentro Aquí a la carpeta del servidor Reemplazar Y ejecutamos otra vez el servidor Y como ven aquí ya está cargando el Oxide Solamente hay que esperar unos segundos Para que inicie Y otra vez vamos a cerrar el servidor para poner los plugins Como podrán ver el servidor ya inició correctamente Ahora vamos a cerrarlo Escribiendo Kit Enter Y vamos a buscar una extensión Que se llama Rust-io También les voy a dejar La página en la descripción del video Lo descargamos Si aparece esto Como quiera lo descargamos Le damos en descargar Lo buscamos Lo copiamos Y lo vamos a pegar En esta carpeta Rust-DedicatedData En manager Y aquí Pegar Ahora Iniciamos otra vez el servidor Una vez que haya iniciado correctamente el servidor Lo vamos a volver a cerrar Escribiendo Kit Y ahora vamos a buscar los plugins En la misma página de Oxide Ahí nos vamos a ir a Forum Y Experimenta el plugin Y pues aquí ya buscan el plugin que ustedes quieran Pueden buscar las últimas actualizaciones Los nuevos El top de plugin Los más descargados Voy a descargar Este 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 ¿Cuál más? ¿Cuál más? Este Bueno Bueno yo creo que con eso Nada más para Demostrarles como Usted a largo Ahora lo vamos a descargar Una vez que hayan descargado los plugins Los vamos a copiar Y los vamos a pegar en Server Administrador O el nombre que le hayan dejado la carpeta Oxide Y plugin Y plugin Aquí vamos a pegar todos los plugins Que vayan a descargar Pegamos E iniciamos de nuevo el servidor Para que cargue los nuevos plugins Una vez que haya iniciado correctamente el servidor Que no hayan aparecido Ni unas letras rojas Ya que si aparecen Es porque Uno de los plugins está dañado Y si aparecen acá abajo Y si aparecen acá abajo las letras rojas El servidor no funcionará correctamente Es más Ni siquiera vas a poder entrar al servidor Pero como ven El servidor inició bien Ahora si quieren configurar Los plugins Se van a ir a la carpeta del server Administrador O el nombre que le hayan dejado Oxide Config Aquí está la configuración de todos los plugins Aquí si quieren ponerlo en español Lo ponen Cambiarle Unas cosillas Como aquí Pueden cambiar todo esto Al español Todo Aquí también Kids Y para poner Para ponernos como administrador Eso es aquí Aquí escribiremos Owner Id Espacio La id que te da el servidor cuando inicies Esta es la id que les decía Yo la tengo Anotada Esa es la id Bueno esta es la mía Pero Aquí el servidor les da una Espacio El nombre El nick player Espacio Y la razón En este caso queremos ser Administrador Enter Y ya me ha agregado Como administrador Ahora iniciamos En el servidor Para ver si Soy administrador Y que todo este bien Como entrar a nuestro servidor Ya en el juego Ponemos Presionamos F1 Y nos abrirá la consola Aquí en la consola Aquí en la consola Vamos a escribir Client Punto Cognet Enter Y debe de entrar Como ven Ya está entrando Solamente hay que esperar Unos segundos Y como podrán ver Ya entró correctamente El servidor Ahora vamos a ver Si nos puso Como administrador Presionamos F1 Vamos a la lista de ítems Y seleccionamos El que quiera Yo escogí Un rifle de asalto Y munición 100 Ahora como podrán ver Ya me dio El rifle de asalto Y la munición También puedo activar El modo libre O el Para volar Y eso quiere decir Que si estamos Con el administrador Ahora para abrir Los puertos Yo solamente Les puedo ayudar A los que tienen Algún mod De la compañía De Telmex Porque es el que yo tengo Pero para cualquier mod Hay tutoriales O hay Archivos PDF Donde te explican Como abrirlo No hay tanto pierdo Pues lamenté que leer Lo malo Y pues eso sería todo Así de fácil Y sencillo Es crear un servidor De Ruse Experimental Y no queda más Que decir Que darle las gracias A los de Rusteo.com Por subir El servidor Y el cliente De Ruse Experimental Para Para el público Para el público En general Por aportar El servidor Y el juego Y pues Nada Pues ya es todo Espero que les haya gustado Y les haya funcionado Si tienen alguna duda O problemas Con el servidor Que no pudo arrancar O les marcó algún error Me pueden decir Por un comentario Y yo con gusto Les contesto Y eso sería todo Y Denle like Si les ha gustado Suscríbanse a mi canal Y pues nos vemos En otra ocasión Hasta luego Un saludo Y Un saludo Y Un saludo Gracias.